Saludos amigos, con ustedes Rodi Allers de López para compartirles notitas de victoria, esperanza y paz para esta hora. En el Salmo 34.10 encontré una promesa hermosa que dice, Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabías amigo? Nuestro Creador proveyó ampliamente para los suyos con las innumerables riquezas de su gracia. Él cuida a los pajarillos del infernal destructor porque desea que ellos nos alegren con sus trinos y que así nos inspiren a mirar a Dios. Por eso Jesús declaró en Mateo 10.31 que tú y yo valemos más para Él que muchos pajarillos. Y como si fuera poco, Cristo destacó el encanto de los lirios del campo. Señaló su fragilidad y corta vida, acentuando que su tierno interés en ti y en mí supera a su cuidado por las florecillas. Confía, en Jehová está nuestra victoria. Acompáñame a orar. Padre celestial, gracias por la provisión segura que has hecho para mí. Gracias por tu tierno cuidado. En momentos difíciles, ayúdame a confiar en tu bondad y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está tan cerca como una oración y Victoria se escribe con oración. Dios te bendiga.